Y me quedó todo el esmalte desparramado. Amigos, amigas, bienvenidos a otra entrega de Nietzsche, Verborragia Canina. Avísame antes por favor. La luz, la luna, la luz de luna, la media luna, y la vuelta carnero. Amigas, hemos sido dominadas, hemos sido liberadas. Hemos y vloggers, cantinflas y chapulines colorados. Todos panes de una misma bolsa. Como el pan de azúcar, el pan arabe y la pandemia. Yo soy Nietzsche, y he dicho. Amigas. 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 Gracias por ver el video.